Tú me dejas descarar Tú me dejas descarar Tú me dejas descarar Papi te quiero Ahora va a sido yo Que bajo Tú me dejas descarar Pero ella me dejas Tú me dejas descarar Pero ella me dejas Pero ella me dejas Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Romper con esa nena que me dice Papi te quiero Lloro nena, llora, llora Riste más como son las cosas Lloro nena, llora, llora Ey, dime tú qué sería ahora Lloro nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Lloro nena, llora, llora Y este cuento no pasa en duda Me quise maquiar mis monstruos Bueno, me huido, ma Me quise maquiar la estrella Vamos, don No, 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 no No, 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 no Por el piso, ma Me levanto la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Cama de poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Cama de poca mujer Ella me levantó Lloran, lloran, lloran Lloran, lloran Lloran, lloran, lloran Pero ella me levantó Pero ella me levantó No es cuestión de ego, solamente hay que ser realista Yo subo al kit, vale más candela Cama de poca mujer Ella me levantó Que bella me levantó Que bella me levantó Que bella me levantó La cama de poca mujer Que bella me levantó Me levantó, me levantó Que bella me levantó Me levantó, me levantó Bebe ya me levantó Bebe ya me levantó Bebe ya me levantó Me levantó, me levantó Bebe ya me levantó Me levantó, me levantó Bebe ya me levantó Me levantó, me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste guiado con mi perro muerto Pero ella me levantó Llora, llora, llora ¿Qué pago? Ahora vacilo yo Llora, llora, llora Por tu jefe Necesita de una buena jefa Oíste Goodbye ¡Gracias! Gracias 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 Gracias